El pasado 11 de diciembre, la calificadora de riesgos, Standard & Poor's, decidió reducir la calificación crediticia de Colombia como emisor de deuda soberana en moneda extranjera desde triple B hasta triple B menos y en moneda local desde triple B más hasta triple B, con perspectivas estables. La reducción en la calificación se debe principalmente al bajo crecimiento económico y a la dependencia que tiene el país a los ingresos fiscales extraordinarios para compensar el recaudo tributario mucho menor al estimado y la vulnerabilidad a los ingresos petroleros. Es muy importante revisar qué hay de trasfondo en esa decisión de la calificadora de riesgo. Uno es que el costo de la nómina de la rama ejecutiva, como aquí ya se dijo, entre 2010 y 2018, aumentó en un 138%. La pérdida de confianza de los consumidores a octubre de este año se ubicó en negativo de menos 10.6%. El incremento de la deuda del sector público no financiero a septiembre del 2017 era del 54.7% del Producto Interno Bruto y el cambio en reglas de riesgo con cinco reformas tributarias en lo corrido del Gobierno Santo. El resultado entonces de esta baja calificación es una realidad de la desaceleración económica y una alerta del alto endeudamiento del país. Juan Manuel Santos ha gobernado al BEBE, pasando el endeudamiento del Gobierno Nacional Central del 34.9% del PIB en el año 2010 al 44% del PIB en el 2017. Nueve puntos porcentuales, el de 54.9% es el sistema público no financiero y esto es exclusivamente del Gobierno Nacional Central. Pero además de ello, hay que resaltar las presiones sobre el gasto por cuenta del proceso de paz. Se estima en 129 billones de pesos lo que va a valer el proceso de paz en el Gobierno Nacional y el incumplimiento de la meta de recaudo fiscal que puede aumentar la deuda pública como porcentaje del PIB y una nueva reducción de la calificación. Por ello, el nuevo Gobierno que se inicia el 7 de agosto del 2018 tendrá que recuperar la confianza de nacionales y de extranjeros en la economía colombiana para crecer al menos al 5% con una menor carga tributaria, con reglas de juego estables y por supuesto con mejores condiciones laborales a los trabajadores para que haya un estímulo para aumentar la productividad. Esta era mi primera constancia, señor Presidente. Y mi segunda no es constancia, sino que estoy radicando una carta al Secretario General del Senado para que revise la presunta inhabilidad en que incurrió el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Luis Manuel Lazo, quien admitió la demanda en contra del Presidente del Congreso a través de... a raíz del acto legislativo de las circunscripciones especiales. Porque el magistrado Lazo hace parte de la implementación del Acuerdo de Paz en su calidad de magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, a nuestro juicio, él está inhabilitado para haber aceptado esta demanda precisamente porque va a ser parte de la JEP. Por ello, la comunicación que estoy radicando al Secretario General del Senado es para que se declare, se mire si vale la pena impugnar la actuación de dicho magistrado Luis Manuel Lazo porque a nuestro juicio estaba inhabilitado para haber aceptado la demanda en curso. Gracias, señor Presidente.